En Michoacán mejoramos las condiciones para estudiar con Mi Nueva Aula y en las regiones que se mantuvieron cooptadas, hemos reestructurado el tejido social a través de comunidad y modelo. Además, acercamos los servicios médicos a quienes más lo necesitan, con Médico en tu Casa y con Sí Alimenta, brindamos apoyo a nuestros adultos mayores. 2016, un año de logros y acciones. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Con profesionalismo y entrega se fortalece la Policía Municipal de Morelia para atender y cuidar a los ciudadanos. Ahora contamos con una policía más capacitada y cercana. Sumamos una nueva generación de elementos totalmente certificados y comprometidos. Policía Municipal de Morelia. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. Martes 19 de septiembre del 2017. A 32 años del terremoto del 85, hoy nuevamente el sismo de 7.1 grados en la escala de Richter sacude la capital del país y el Estado de Morelos. En Michoacán los daños fueron menores. Suspende gobernador del Estado, Silvano Audíoles Conejo, Gira Azaguayo, por instalar el Comité de Emergencia por el Sismo. Ayuntamiento de Morelia demandará penalmente a la empresa constructora del parque lineal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Yo soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. Bueno, pues el día de hoy, como lo habrá sentido o lo habrá visto ya, a como hace 32 años, nuevamente se simbró la capital del país, así como el Estado de Morelos, por un sismo de 7.1 grado en la escala de Richter. Al momento de grabar este resumen informativo, oficialmente hay 92 muertos, 25 edificios colapsados y la gente solidarizándose, trabajando para rescatar a los sobrevivientes. Mientras que aquí en Michoacán se sintió, sin embargo, los daños fueron menores. Esto de acuerdo a las autoridades estatales y municipales de Michoacán. El detalle de esta información lo tenemos con nuestra compañera Yasmín Ferreira. El sismo de 7.1 grados en escala de Richter registrado esta tarde provocó daños menores hasta ahora en el Estado, según los reportes de las autoridades estatales y municipales. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, informó que el fuerte sismo provocó el derrumbe de una casa abandonada en el centro histórico de la ciudad. El monitoreo continúa. En tanto, se registran algunos cristales rotos en la Facultad de Enfermería, de Odontología y de Psicología, sin que se reporten personas lesionadas, según informó el secretario de Seguridad Pública en el Estado, Juan Bernardo Corona Martínez. Afortunadamente, el fuerte sismo no dejó víctimas en Michoacán. Según los reportes del gobierno del Estado, se sigue haciendo recorridos en los 113 municipios donde hasta ahora no se reportan daños. De acuerdo con las unidades de protección civil estatal, el sismo fue perceptible en todas las regiones de Michoacán. Los cuerpos de auxilio y seguridad se mantienen en alerta. Yasmin Ferreira, Respuesta. Y bueno, ante esta situación, el gobernador del Estado se encontraba de gira por el interior del Estado. Sin embargo, al conocer el sismo de 7.1 grados y su magnitud, decidió regresar a la capital michoacana para instalar el Comité de Emergencia. Jessica Aguirre nos tiene el detalle. Se instaló en sesión el Comité Estatal de Emergencias en el Estado de Michoacán ante el sismo de 7.1 grados en escala de Richter que se suscitó esta tarde entre los estados de Puebla y Morelos. En ese sentido, el mandatario estatal, Silvano Orioles, canceló su presencia en la gira que realizaría en el municipio de Zaguayo, donde daría arranque a la dignificación y mantenimiento de los hospitales regionales en el Estado. Por ahí, el gobernador encabezará las acciones del Comité de Emergencias Estatal en coordinación con todas las dependencias de su gobierno, en principal las encargadas de la seguridad y de protección civil, para analizar los daños que llegaran a suscitarse en el Estado por el movimiento telórico que se registró. Hasta el momento, solo se tiene el registro de un derrumbe en una casa en el centro de Morelia y la ruptura de cristales en la Facultad de Infermería, por lo que se seguirán realizando recorridos para descartar que existan más daños. Jessica Aguirre, respuesta. Y precisamente este día, por la mañana, autoridades estatales y municipales llevaban a cabo el izamiento de la bandera en memoria de aquel trágico 19 de septiembre de 1985. El detalle de esta información lo tenemos con nuestra compañera Jessica Aguirre. Los desastres y contingencias no pueden ser medibles con anticipación, pero a 32 años del sismo registrado en 1985, la cultura de la protección civil ha evolucionado, informó el secretario de gobierno, Adrián López Solís, tras el izamiento de bandera conmemorativo por el sismo del 85. En la entrevista indicó que existe mayor respeto a las reglas de la protección y prevención y asimismo existe mayor actitud para la solidaridad y colaboración, lo que es un reflejo del incremento en el nivel cultural de la protección propia y de los semejantes. Por su parte, Carlos Mandujano, director de protección civil, indicó que aún existe población que no tiene una conciencia de la cultura de la prevención e inclusive maestros quienes tienen obligación de hacerlo, por ello es que han estado trabajando con el sector educativo para que cumplan con los programas establecidos en cuanto a protección en las escuelas. De igual forma, señaló que todos los lugares que tengan una concentración de más de 50 personas tienen la obligación de tener un programa interno de protección civil, el cual consiste en capacitar en evacuación de edificios, primeros auxilios, uso de extintores y de señalamientos de las rutas de evacuación y salidas de emergencia. Por último, aseveró Carlos Mandujano que en materia de protección civil, los municipios deben contar con sus propias unidades para que revisen el que todos los espacios cumplan con la norma y asuman la responsabilidad que tienen, ya que la ley establece que los alcaldes son los primeros responsables en materia de protección civil en sus municipios. Jessica Aguirre, respuesta. Pasemos al comentario de nuestro director general, Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buen martes. Les saludo con el gusto de siempre. Bueno, pues en este martes, pues nuevamente con serios, serios problemas, producto de, pues, fenómenos que la naturaleza, pues, nos depara. Coincidentemente, en este 19 de septiembre, justo como hace 32 años, justo en una misma fecha como la de hace 32 años, en 1985, pues ya conocemos, se deja sentir un severísimo sismo de menor intensidad que el de hace 10, 12 días aproximadamente, pero que en la Ciudad de México ha dejado una, pues, estela de consecuencias graves. A la hora que grabamos este comentario para todos ustedes, por ahí al filo de las 4 de la tarde, aún no se conoce si ha habido personas que hayan fallecido en la Ciudad de México, cuando se esté viendo este comentario ya un poco más tarde, quizá ya se haya actualizado la información, yo esperaría, por supuesto, que esa actualización no implique, pues, que se hable ya de personas fallecidas, pero no sería nada raro que se haya sucedido si, pues, nos atenemos al sentido común y a la lógica al ver las imágenes de algunos edificios en la Ciudad de México, en la colonia Condesa, en la colonia Roma, en Portales, en algunas partes de la Ciudad de México, donde, pues, edificios completos se vinieron abajo. Lamentablemente, digo, si había gente en el interior de ellos, pues, es muy difícil que se pueda hablar de que no hayan muerto. Esto, pues, es una realidad. Esperaríamos que no, desde luego, pero, bueno, con esa salvedad habrá que comentar que, bueno, más allá de la coincidencia de la fecha del 19 de septiembre, que ahora, pues, quedará marcado por doble ocasión, digamos, en nuestra historia. No es un sismo tan severo como el del 85, eso está claro, pero, pero, bueno, también evidencia y sobre todo si, de alguna manera, concatenamos este evento con el de apenas hace unos pocos días que particularmente sacudió a Chiapas, a Oaxaca, pues, por supuesto que obliga a redoblar cuestiones y políticas y medidas de prevención, lo que sea sensatamente prevenible, pues, hay que hacerlo como gobierno, como sociedad, es hora de poner particularmente atención en este tipo de temas, cierto, no hay palabra de honor en la naturaleza, no se pueden predecir ningún movimiento de este tipo, pero lo que está a nuestro alcance como seres humanos, pues, hay que hacerlo, lo que razonablemente podemos hacer, pues, sería irresponsable no hacerlo, me refiero a adaptar cuestiones de tipo de disposiciones legales respecto de construcciones, tipos de construcciones que deban de hacerse, con qué tipos de medidas o de avances tecnológicos, vamos a llamarle así, en materia de construcción, algo similar a lo que hizo Japón, vamos, lo que alcance, pues, hay que hacerlo, por supuesto, generar y acendrar cada vez más los temas de concientización y de cultura, de cómo reaccionar a este tipo de eventos, desde luego de la solidaridad, el gobierno de los, en sus diferentes niveles, la participación y reacción que tiene que haber, me parece que en general hemos avanzado en todos sentidos, hoy se puede ver en la Ciudad de México, pero bueno, pues es, repito, lo que sensata y humanamente podemos hacer, pues tenemos que hacerlo, me parece que en estos terrenos hay que seguir caminando, hemos avanzado después del 85, sin duda, pero falta, falta más para, pues no prevenir los desastres, estos son imposibles de prevenir, pero al menos hacer, implementar las conductas necesarias para reducir en la medida de lo posible, insisto, las consecuencias de este tipo de fenómenos, pues es cuanto y estaremos al pendiente desde luego de lo que siga aconteciendo sobre todo en la capital del país y ojo también en el estado de Morelos, en Cuernavaca, donde igualmente pues hay problemas en ese sentido, estamos al pendiente pues, buenas noches. En otros temas el Ayuntamiento Independiente de Morelia demandará penalmente a la empresa constructora del Parque Lineal, el detalle de esta información con Alejandra Martínez. El Ayuntamiento Capitalino confirmó que denunciará penalmente a la empresa constructora Tau que realizó el Parque Lineal del Río Chiquito en rueda de prensa para presentar la plataforma virtual para transparentar las obras que realiza el Ayuntamiento Moreliano. El secretario de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura, Juan Fernando Sosa Tapia, expuso que a través del área de efectividad ya interpusieron el recurso legal. El Parque Lineal del Río Chiquito arrancó el pasado 24 de junio del 2016 y desde su inicio ha sido fuertemente criticado por diversos actores políticos por el tiempo de ejecución, el costo que asciende a cerca de los 60 millones de pesos y satisfacción de la ciudadanía por la ubicación de la obra junto a Aguas Negras. Tras revelar que la querella jurídica contra la empresa constructora, el servidor público municipal fue cuestionado sobre los pormenores de las irregularidades en la obra, pero evadió realizar un análisis puntual. En dicho encuentro con los medios de comunicación estuvo presente el alcalde expanista Alfonso Martínez de Alcázar quien presentó su plataforma de transparencia para que la ciudadanía pueda monitorear el avance de las 500 obras que realiza el ayuntamiento moreliano. En más información déjeme decirle que la inestabilidad laboral obliga a normalistas idóneos a emigrar del Estado. El detalle con Tere de la Torre. La inestabilidad laboral y escenario de incertidumbre en Michoacán están obligando a egresados normalistas que habiéndose evaluado y resultado idóneos tienen que irse del Estado en búsqueda de mejores condiciones. Así lo admitió e informó el director de la Escuela Normal Urbana Federal Jesús Romero Flores Juan José Chagoya Gaona tras precisar en la entrevista que ya se ha reducido la demanda de ingreso ya que vienen ahora los jóvenes que quieren ser maestros y no quienes solamente piensan en encontrar trabajo lo cual da mejores posibilidades de formar a los perfiles más adecuados para educar a los niños pero reveló que de sus egresados el 99.9% están atendiendo a la evaluación para su desempeño normal docente con calidad más a pesar de esta normalización dio a conocer que la inestabilidad en la entidad está incidiendo en que por lo menos el 20% de los jóvenes que ya terminaron su carrera normal opten por irse de Michoacán hacia Jalisco Guanajuato o Querétaro en que hay las condiciones y ambiente adecuado para su trabajo docente señaló que si bien este 20% es un mínimo porcentaje de egresados es una cifra a considerar y los jóvenes necesitan estabilidad para poder desempeñarse como profesores dijo que todos aspiran a tener esa oportunidad de aspirar a tener su propio espacio es decir su plaza magisterial docente y no tienen otra opción ahorita además de que esa es su formación y para acceder a una plaza únicamente tiene que ser con evaluación y con calidad Teresa de la Torre respuesta la gente y normalistas volvieron a ser de las suyas este día tomaron casetas de las autopistas el detalle con Conrado Álvarez comentarles que la mañana de este día hubo movilización por parte de los agremiados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación los cuales hicieron tomas en diversas casetas tanto de la autopista de Occidente como en la autopista siglo XXI esto fue de acuerdo a lo referido por los propios inconformes en protesta contra las reformas estructurales y de igual manera exigiendo el pago de diversas prestaciones la presencia en las casetas por parte de los cientistas fue en la autopista de Occidente en los kioscos de Coro de Vistahermosa de Contepec de Panindícuaro de Cuandureo y de Sinapecuaro y en la autopista siglo XXI en los kioscos de Cobro de Taretan de Siragüen y de San Ángel Surumucapio también hubo presencia de los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la carretera de Cuota de Cuota de Cuota de Cuota de Cuota de Cuota de Lengua de Vaca se permitía el paso a los automovilistas y se les solicitaba una cuota de cooperación este dinero que juntó la CENTE en las casetas de acuerdo a lo referido por los propios cientistas va a ser destinado para los damnificados por el terremoto que se registró en días anteriores y que causó daños en el estado de Oaxaca y también en la zona de Chiapas es la información muy buenas tardes por su parte el gobierno del estado monitorea a las autopistas por las movilizaciones tanto de la CENTE como de los normalistas la información es de Yasmín Ferreira ante las movilizaciones de este martes de la disidencia magisterial en casetas de peaje y sucursales bancarias las autoridades estatales de seguridad se mantuvieron atentas y vigilantes a que las protestas se desarrollaran en orden es así que la Secretaría de Seguridad Pública desplegó desde muy temprano un operativo de vigilancia en las vías de comunicación casetas de cobro vehicular dependencias gubernamentales y bancos en la entidad elementos de la policía de Michoacán se movilizaron en la autopista siglo XXI y otras vías de comunicación para garantizar el orden público y la tranquilidad de quienes transitaron por las autopistas durante la jornada se registraron manifestaciones de los integrantes de la CENTE en las inmediaciones de bancos en el municipio de Huetamo y en las casetas de cobro de Santa Casilda Panindícuaro y Mújica en tanto la CENTE reportó bloqueos en todas las casetas de cobro de las autopistas de Occidente y siglo XXI la Secretaría de Seguridad Pública se mantiene alerta para las próximas horas y las movilizaciones del CENTE Yasmin Ferreira respuesta y el secretario de Gobernación considera que la CENTE prefiere intereses personales que la educación de los niños el detalle con Jessica Aguirre El gobierno del estado ve con cierta resistencia al actuar de la CENTE que prefiere continuar con la ruta nacional contra la reforma educativa que ver por el bienestar de los niños y adolescentes al interior de las aulas señaló el secretario de Gobierno Adriano Pesolís indicó que como parte de la lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en combate a la reforma educativa tienen una ruta trazada que culminará hasta el próximo año por lo cual continúan realizando acciones para completar su agenda nacional que ver por lo que requiere en el estado en ese sentido refiere a López Solís que el gobierno estatal los ha recibido ha estado cumpliendo con los pendientes y se han hecho compromisos puntuales y se les ha cumplido con la mayoría de los bonos rezagados aunque existen pendientes que van surgiendo en el día a día y se realizan gestiones extraordinarias para cumplir por ello el secretario de Gobierno no comprende las actitudes de los integrantes de la CENTE y pide apelar a la comprensión de la sociedad para que sepa distinguir lo que está haciendo una parte y la otra por ello hace un llamado a los maestros a poner encima de sus intereses sindicalistas el interés de brindar educación a los niños y jóvenes michoacanos Jessica Aguirre Bueno y finalmente el día de mañana tendrá lugar si no pasa otra cosa si el SUEUN por supuesto no empieza a faltar el respeto y los cánones indispensables de la educación bueno pues habrá reunión con el rector de la máxima casa de estudios Tere de la Torre nos da el detalle El rector Medardo Serna González informó haber aceptado reunirse de nueva cuenta con el dirigente del SUEUM Eduardo Tenaflores a invitación del mismo esto ocurrirá este miércoles a media mañana no obstante de que el jefe Nicolaita había condicionado a los SUEUM que solo se reuniría si no estaba presente el consejo general de huelga aunque los SUEUM reviraron y respondieron al rector que estaría presente los consejeros de modo que Serna González admitió a pregunta expresa que de todos modos acudiría en una muestra de lo que dijo Buena Fe y en su papel como rector y autoridad universitaria a pesar de que los empleados han estado mostrando acciones de presión ya que destrabar la huelga que está emplazada a estallar el 4 de octubre próximo por los SUEUM es la prioridad asumió la importancia de que de parte del rector no haya ningún obstáculo para el diálogo y destrabar el conflicto laboral dijo que la universidad michoacana es un espacio común de diversidad y por ello también debe haber respeto tereza de la torre respuesta y ya que hablamos de la universidad michoacana déjeme decirle que esta y la ENUF bueno reforzarán acciones conjuntas tere de la torre con la información un convenio de refuerzo entre ambas instituciones centenarias y que sigan otorgando al país y al estado grandes hombres y profesionistas propuso Juan José Chagoya Gauna director de la Escuela Normal Urbana Federal al rector de la universidad michoacana Medardo Serna González la mañana de este martes durante el conversatorio con motivo de los 100 años próximos a cumplir por la casa de Hidalgo recordó que ambas estuvieron ligadas por el decreto inicial del entonces gobernador michoacano Pascual Ortiz Rubio que las conjuntaba pero que después hubieron de independizarse las dos dijo son producto de un movimiento de transformación social preciso Chagoya quien dirige a la ENUF a 102 años de su fundación que el normalismo actual requiere de transformarse y retomar el sentido pedagógico rumbo a los avances tecnológicos pero sin perder su concepto humanista por su parte el rector universitario Medardo Serna González refirió que sin educación no puede haber progreso ni paz ello en el auditorio de la ENUF ante docentes de las dos instituciones donde el jefe Nicolaita aceptó también la invitación de su homólogo normalista y estuvo cierto que ese convenio debe incluir una serie de proyectos conjuntos y reflexionó que hoy en día parece que no hay una historia que nos resguarde y que la individualidad ha hecho venir como una generación espontánea por lo que cada quien parece querer ir por su lado cuando se necesita un proyecto conjunto para consolidar el orden democrático y el Estado de Derecho a su vez Erick Alcaraz López director de profesionalización de la Secretaría de Educación habló de la necesidad de aperturar el normalismo para que se ponga a la par con otro tipo de instituciones el normalismo implica avanzar y coaligarse Teresa de la Torre Respuesta En otros temas sigue el proceso de denuncias en la Secretaría de Salud en el Estado esto por desfalco Yasmín Ferreira con la información El gobierno del Estado continúa con el proceso de fiscalización e investigación así como denuncias penales por el desvío o mal uso de recursos públicos en el sector salud así lo manifestó el secretario de Salud Elías Ibarra Torres informó que dentro de este proceso se interpuso una denuncia penal contra quien resulta responsable por la desaparición de recursos para el hospital de Lázaro Cárdenas Sin dar más detalles informó que por pasivos o recursos no aplicados desde 2011 a la fecha la Secretaría de Salud presenta estas irregularidades financieras De ahí la importancia de investigar a dónde fueron a parar los recursos federales destinados al Estado en administraciones pasadas Casos como estos se explicó impiden que Michoacán pueda gestionar recursos ante la Federación por lo que debe de haber una denuncia penal presentada para continuar trámites y aplicación de recursos de la grave situación que se vive en la Secretaría de Salud es que ahora ya se trabaja en una reingeniería para tratar de resolver y regularizar a miles de empleados reiteró el compromiso del gobernador del Estado Silvano Aureoles de poner orden en dicho sector Yasmin Ferreira respuesta y con una inversión de 74 millones de pesos arrancó este día la dignificación y el mantenimiento de hospitales esto en el municipio de Saguayo ahí estuvo Jessica Aguirre en el municipio de Saguayo se dio arranque a la dignificación y mantenimiento de hospitales en el Estado con una inversión cercana a los 74 millones de pesos gestionados a través del Seguro Popular anunció Alessi Barra Torres Secretario de Salud asimismo señaló que se brindará un apoyo de casi 9 millones de pesos para el Hospital General de Saguayo y reconoció los esfuerzos que se han hecho en materia de salud en el Estado de Michoacán ya que nadie había logrado tener 430 centros de salud dignificados así como la apertura de varios importantes hospitales que servirán para la atención de la población michoacana de igual manera Rodrigo Sánchez Cepeda Presidente Municipal de Saguayo agradeció los apoyos que se han hecho principalmente en el sector de salud donde se han gestionado cerca de 9 millones de pesos para el Hospital General y asimismo pidió más enfermeras para que se logre la atención de cerca de 60 camas en el Hospital Regional Doctor Etororosco asimismo pidió más personal médico y un tomógrafo por su parte Carlos Alfonso Sosa Tapia coordinador de infraestructura hospitalaria del Estado señaló que con una inversión cercana a los 74 millones de pesos se realizará el mantenimiento y dignificación de los 27 hospitales con los que se cuenta en el Estado y en ese sentido entre las acciones que se realizarán será la pintura impermeabilización mantenimiento de las instalaciones eléctricas hidráulicas y sanitarias y el mantenimiento de las áreas de aire acondicionado además de la rehabilitación de quirófanos y la caja de máquinas entre otras áreas hospitalarias Jessica Aguirre la violencia la violencia contra las mujeres no es responsabilidad exclusiva de el gobierno esto bueno pues lo dice en entrevista el secretario de gobierno Adrián López Solís y ahí estuvo nuestra compañera Jessica Aguirre el secretario de gobierno Adrián López Solís reconoció que no les complace el solo quedarse en el manejo de las cifras ni en las razones por las que se da la violencia contra las mujeres por lo que se tiene que seguir trabajando con toda la sociedad ya que no es una responsabilidad exclusiva del gobierno en la entrevista refirió que la alerta de género es un mecanismo que incide en la búsqueda de las mejores condiciones para las mujeres y decir que falla esta alerta no tiene que ser algo que cargue solo un sector del poder público sino que tiene que ser una preocupación de la sociedad en general asimismo señaló Adrián López Solís que la violencia suscitada hacia las mujeres es un tema del que se tiene que entender la dimensión completa del problema y en ese sentido abarcarlo a mediano y largo plazo ya que no se pueden cambiar las conductas machistas de un momento a otro y más cuando son generacionales por lo que requieren un proceso permanente de ajuste desde todos los ámbitos es decir escuela y casa de igual manera indicó que se reprueban los hechos donde resultan privadas de la vida mujeres por ello deben ocuparse en evitar que ese tipo de cosas sigan sucediendo y en ese sentido refirió que cada caso tiene que ser investigado en su contexto y sin duda las defensoras de las mujeres tienen razón en exigir que la autoridad investigue aclare persiga detenga y judicialice a los responsables de estos actos en contra de las mujeres por ello señaló que no les basta con reconocer que son motivos de convivencia los que generan esos actos sino que se tiene que llegar a un momento donde el valor de la vida e integridad de las mujeres sea algo superior en la conciencia colectiva y que en la actitud de todos haya un pleno respeto de las mujeres de ahí el que se requiere la colaboración de la sociedad Jessica Aguirre respuesta y el día de hoy la Procuraduría General de Justicia del Estado ratificó lo anticipado por respuesta bueno pues que la segunda prueba de ADN confirma la muerte del periodista Adame Alejandra Martínez con el detalle el Procurador de Justicia del Estado José Martín Godoy Castro dio a conocer que como lo anticipó respuesta hace algunas semanas la segunda prueba científica de ADN realizada por la Procuraduría General de la República a restos humanos encontrados en tierra caliente corresponden a los del periodista Salvador Adame secuestrado en mayo anterior por un comando de civiles en Nueva Italia frente a los medios de comunicación el fiscal de los michoacanos ahondó en que un segundo perictaje en materia genética forense realizado junto con la Procuraduría General de la República se confirmó que los restos sí pertenecen a los del periodista de tierra caliente Adame Pardo fue privado de su libertad el pasado 18 de mayo y posteriormente la Procuraduría General de Justicia en el Estado informó que sus restos habían sido localizados en junio del mismo año en la Barranca del Diablo perteneciente al municipio de Mújica a cuatro meses de la desaparición y posterior asesinato del periodista la Fiscalía Michoacana no ha presentado a los responsables del homicidio por lo que se comprometió a continuar con las líneas de investigación para esclarecer el caso le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de respuesta lo esperamos en nuestra siguiente emisión hasta entonces Camina Disfruta Observa Nuestros espacios públicos son marco de historias de conversaciones en ellos surge la vida social y comercial Morelia pronto será una ciudad con más y mejores condiciones en el espacio abierto para recorrerla y apreciar al paso las cientos de historias que se tejen en sus aceras Camina tu ciudad Morelia de todos Ayuntamiento de Morelia En Michoacán inversión histórica en obra pública reconstruimos la red carretera estatal en 105 municipios realizamos 192 obras públicas transformamos el libramiento de la capital michoacana en un circuito interior de movilidad continua además se moderniza el centro de convenciones y exposiciones de Morelia e inició la construcción de la primera etapa de la ciclopista Morelia Pátzcuaro 2016 un año de logros y acciones Michoacán está en ti gobierno del estado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!